4, 3, 2, 1 y le tiramos las torres Hola amigos de Youtube aquí estoy en un nuevo video y esta vez estamos con Clash Royale como están viendo ahorita mismo Y vamos a jugar unas partiditas para que vean que tan malo o que tan bueno soy dependiendo de su perspectiva Así que vamos a iniciar jugando perdón por esa introducción tan veloz Pero es que como ven mi intro también es muy rápido así que tengo que hacer muy rápido para que no se altere o se modifique mucho Vamos a jugar unas partiditas la verdad es que soy muy pero muy malo en este juego Ya lo había probado algunas veces unas veces antes Soy extremadamente malo así que vamos a destruir primero a este tipo Vamos a agarrarlo Y creo que nos va a salir, nos va a salir, nos puede salir bien Esta partida necesitamos tirar a este Genial nos puede salir, nos puede salir a menos que tenga las flechas Excelente parece que no tiene muchas cosas para detener a mi ejército de esqueletos Tiene a la horda de Sbiro lo que no sería una mala idea para contraatacar El tipo me lanzó su barril de duendes pero yo también le lanzo lo mismo porque no Y creo que le destruimos la primera torre como ven no soy tan manco como pensé Vamos a tratar, no tengo nada con que atacar, vamos a esperar hasta que lance más cosas Y a lanzarle es este el tornado y el fuego Ahí estamos Les dije, les dije que iba a lanzar algo más Le lanzamos el tornado y ahora el ejército de esqueletos para proteger Como ven no me ha bajado casi prácticamente nada Tengo, le hemos derrotado una torre y una torre lo tiene a 1080 Él no nos ha tocado una torre y la otra torre la ha dejado a 1080 O sea que en estadística le voy ganando Parece que me va a tirar la torre y no me la tiro Tendremos que hacer la técnica de ir directamente por la siguiente torre Si no me la va a tirar, les dije Oh no, 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 me equivoqué Yo lo que quería lanzar era otra cosa en vez del barril de duendecitos Porque eso los va a derrotar obviamente el mago Así que mi estrategia acaba de malograrse Vamos a tratar de destruirle la torre antes de que active varios diferentes tipos de cosas Esta puede ser partida buena Le voy a lanzar el barril Uh, tiene eso Vamos a lanzarle dos spirals Y vamos a ver como funciona la estrategia Parece que también nos va a destruir la torre, no estoy muy seguro Quedan dos segundos, uno Y hemos ganado, primera partida, primer video de este juego Y lo hemos ganado Lo bueno es que hemos ganado Y nos faltan tres coronas para abrir este cofre Y en este video pienso abrirlo Así que vamos por más partidas Y no estoy muy seguro que lanzarle ahorita mismo No sé si ir a la ofensiva o defensiva Ofensiva para los que no sepan es atacar Y defensiva es defender obviamente Vámonos Con este Uh, shit Vámonos con este Creo que se la podemos hacer Se la podemos hacer Si 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 mis Sbirros lo hacen rápido Creo que Podemos ganar esta partidita Tiene legendaria al parecer Como ven tiene el dragón infernal Y yo no tengo ninguna legendaria También de eso les quería hablar No me ha salido ninguna Puta legendaria No sé por qué Pero no me sale ningún cofre Nunca me ha salido Por eso quiero grabar ahorita mismo Estos videos Para ver si tengo registro en video Y en youtube De que me Por fin Me Me Logro salir mi legendaria La que tanto quería No sé que empezar a lanzarle Genial El dragón infernal se distrajo con esto Lo malo del dragón infernal Es que se distrae muy fácilmente Con objetivos que no va a poder matar Pero bueno Eso es algo bueno para mi Porque yo no tengo el dragón infernal Así que podemos ganar Y hemos ganado esta partida Automáticamente Prácticamente no nos ha quitado nada Nada de la torre Vamos a atacarlo directamente Vamos a sacar cartas a lo loco Ya para liberar tantito elixir Así que vamos a ver Por cuánto lo ganamos Ojalá le tire las tres torres Aunque es muy poco probable Creo que ya se ha rendido el tipo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos 4, 3, 2, 1 Y le tiramos las torres Parece que el tipo se ha rendido Ha decidido perder o abandonar la partida Y no me parecido No estoy muy seguro Pero El chiste es que aquí va a acabar el video Lo sé Es un video cortito Pero es mi video Es mi primer video de Clash Royale Así que no lo quiero dejar tan largo Pónganme en los comentarios Qué tal les pareció Y en la descripción Creo que voy a subir otro video De cómo me iba a salir mi primer video Y era una porquería en verdad Esto espero que sea un poquito mejor Ya que hice una introducción buena Bueno, para mi gusto Desde mi perspectiva la hice buena Así que Me dejo de hablar Y vamos a iniciar a abrir el cofre Genial 3 gemitas Bueno Descarga no lo utilizo Morteros tampoco Bombardeos tampoco Especial De aquí está mi mazo Mi mazo es este Soy arena 8 Y tengo exactamente todas las cartas Que están a mi disponibilidad Excepto Todas las malditas legendarias Vean No tengo ninguna Legendaria Ninguna Todas están aquí Por encontrar No tengo ninguna Y ya desbloqueé todas ¿A qué me refiero con desbloquear? A que las puedo ver Su descripción O sea Es una tortura múltiple Porque puedo ver La descripción De las cartas Que no tengo Y las únicas Que no tengo Son legendarias Por ejemplo La que más quiero Ahorita mismo Es el tronco Y la princesa Porque mis ataques Normalmente son defensivos Y ofensivos Pero son de alto Pero cuando quiero defender Quiero usar mucho La princesa y el tronco La que prende Mázos Y varios ataques Múltiples Y con un tronco Después otra para atrás Luego hay enemigos Que digan Con el chispita Con el chispita Con el chispita Con el chispita